que de hecho te quería preguntar a raíz de esto si tú tienes algún consejo para nuevos podcasters de verdad, es que claro escuchar mi podcast y entonces decidir si queréis mi consejo que te quiero decir pero para mí lo que se ha aprendido es una cosa que te tiene que encantar pero no encantar en plan de ikigai, lo que te gusta, no, no, que le den por culo tú piensa bien, o sea, a ti que te gusta de verdad, de qué tema podrías estar horas porque a lo mejor es el baloncesto paralímpico, ¿sabes? si tú te piensas que nadie lo va a escuchar y hay un nicho ahí de gente deseando que alguien hable de baloncesto paralímpico o de lo que sea, que es tochísimo ¿sabes? y tú te crees que tu pasión y tus cosas o tu enfoque son algo que no tiene cabida nosotros hablamos del misterio con humor, ahora se va metiendo mucho más pero cuando empezamos a hablar de misterio con humor estaban Iron Naiden hablando así, ¿sabes? estaba todo el mundo, pues eso porque claro, porque los raps porque los rockers, cuántos, ¿sabes? hablando ahí pastosico y dijimos, o sea, la mierda nos ponemos a hablar de esto y menos había, mucho menos había mujeres hablando de misterio con humor o sea, eso ya era la locura, ¿no? es que miro que me gusta ¿sabes? me gusta hacer esto me gusta me gusta el formato de podcast porque no es cansino y el único consejo que daría es primero bueno que te guste a ti y que segundo que sea sostenible o sea, no te entrampes en plan sí que puedes hacer algo que tenga una calidad increíble que tenga que te vayan a drogar el goya de los ¿me van al premio máximo? vale pero que no no cal o sea, no hace falta no sigue hazlo y no esperes resultados tampoco porque muchas veces me viene gente es que ya llevamos un año con el podcast sino siguen 300 personas y yo pero es que o sea, bueno, mira una de las cosas que sí quiero recomendar es el gran cuaderno del podcasting de Fran y Zuzquiza que si estás de cero o bueno, incluso si estás ya medio navegando te puede venir muy bien ¿sabes? porque te cuenta las cosas sin historias yo, claro para cuando sacó el libro ya tenía el podcast entonces me hizo gracia porque me di ¿sabes? cuando cogí el libro me dice esto ya lo has estado haciendo así a la pata pum para arriba ¿sabes? pero pero bueno está guay porque ya verás entonces vi cosas que me reforzaron a seguir haciendo ¿sabes? cierto tipo de de enfoques o de estrategias o de consejos que da el gran cuaderno del podcasting se llama que yo creo que a los que estén empezando o que estén ya navegando pero quieren dar un saltito les va a venir muy bien que guay porque vosotros ¿cuántos años lleváis en el podcasting? exactamente a ver yo es que empecé con la escóbula entonces no te sabría decir cuántos años llevo bueno claro Alberto lleva 14 con hoy Alberto lleva desde tiempos primigenios claro Alberto es el chulo del podcasting ¿sabes? mi hermana era su primer podcast y yo ya había estado en la escóbula o sea yo ya estoy en la escóbula y estaba en aquel momento en la escóbula entonces pues más o menos lo que pasa es que ayuda desde la barrera a ver primero cómo va un podcast cómo tal qué tendría que hacer dónde lo alojo luego vienen las dudas ay que me han ofrecido exclusividad y no sé cuántos qué hago no lo hago o sea todo ese tipo de cosas te van a venir ese tipo de cosas al final en algún momento te vienen y no pensar en lo que quiere la gente sino lo que te gusta a ti pero no lo digo en plan quiere té y toda esta mierda Mr. Wonderful que lo odio ¿sabes? sino de verdad porque se te va a hacer una losa porque cuando tú haces algo esperando un retorno y no hay retorno ahí es cuando lo dice Fran también en su libro que la mayoría de los podcasts no aguantan 10 10 programas porque al décimo programa que ya suele ser si es uno semanal pues ya son como dos meses y algo al tercer mes ya empieza la gente bueno pues a nadie le importa pues no sigo pero es que es en plan claro es que si te importara a ti seguirías aunque no te escuchara nadie ¿sabes? claro es complicado porque al final estos proyectos por desgracia se ven reflejados en los likes en la cantidad de gente que te sigue en las views entonces cuando ves que decae un poco la cosa claro ¿es verdad esto que dicen siempre de que cuando llegas a los mil seguidores luego estás deseando llegar a los 10 mil y ya como que los mil te importan poco o es que a mí no me a ver yo es que soy una persona extraña yo esto de los seguidores me da mucha grima y me explico lo de los seguidores te sirve para vender cosas o sea te sirve en plan de que tú vas a un a un a promotor o como se llama esto bueno a un sponsor como se llama esto en español patrocinador si es que soy imbécil es que soy imbécil a tiempo completo o sea no es que tenga un personaje en mis series sin cubatas es que soy idiota for real pues te vas a a presentar un proyecto y obviamente el numerico que tienes pues te condiciona pero a nivel personal a mí me sirve más montar un evento y que hagan fum y se vayan las entradas yo he visto no solo podcast he visto programas humoristas monólogos de tal que sí que todo muy bien que tienes 150 mil seguidores pero luego haces un evento y te cuesta que venga la gente ¿sabes? entonces que son números de verdad que las redes sociales son números o sea no tenemos mil seguidores 10 mil seguidores en ebox genial pero es que a mí lo que me interesa es que hacemos un evento y hacemos un sold out en 6 horas ¿sabes? esto es lo que a mí tener gente de verdad detrás me da igual el número el retorno es que pongamos una cosa y tengamos ciento y pico comentarios de gente en plan así a tope voy no sé cuánto lo otro que es que ponga 150 mil seguidores tu pin tu pin de seguidores ¿sabes? luego llegas a podcast o a radios incluso a programas de radio que tienen pues eso tengo 140 mil seguidores vale ¿cuántos comentarios tienes por podcast? tres ¿qué quieres? ¿seguidores o quieres compañeros de viaje? yo prefiero compañeros de viaje yo prefiero tener parroquias diciendo burradas y no tener 180 mil palomos número random siguiendo digo yo o sea que tú valoras más como esa interacción humana ¿no? ese sentimiento de comunidad que aunque sea poca sean personas no un user que te sigue y ya está es que me da igual que me sigan o sea que en los números me da lo mismo ¿sabes? sí la verdad es que bastante interesante esto le daré una vuelta porque bueno cuando traje aquí Alberto también me dio muchísimos consejos para el tema del podcast y jolín con vosotros aprendo para el final pues tenéis recorrido ¿no? que por cierto lo de los eventos también es una locura yo cuando me enteré de lo de la putivuelta me metí sold out y es como pero bueno si llevas dos días sí 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 es que fue increíble o sea fue increíble no es que no llegó no llegó al primer día o sea no estuvo las 24 horas pues por eso te digo y luego te miras te miras nuestras redes y son guano o sea son la mierda no tenemos ni siquiera un feed uniforme pues esta vez pues me he encicado con reels pues pongo reels porque me he engolilado uy estoy cansado pues voy a poner yo que sé una foto voy a poner o sea somos la mierda fuerte porque no nos lo podemos permitir tampoco no podemos estar reventados viendo es que tenemos que subir un reel todos los días y tenemos que picarle la curiosidad a la peña bueno o sea suavidad vamos a calmarnos sabes que vamos a calmarnos que luego también es otra cosa que nos caracteriza que no somos locutores de radio que se han pasado al podcast porque es un formato fresquito y va todo guay o sea somos pues gente que trabaja sabes claro y gente que tiene obligaciones y gente que tiene un montón de historias y esto lo hacemos pues como buenamente podemos con nuestros medios o sea no tenemos no tenemos patrocinios así locos ni tenemos mecenas de es que os voy a meter en tal sitio ni no vamos haciendo y vamos felices y que tenemos el plan de fans de iVoox activado y nos ayuda un montón porque hay veces que tienes que hacer un evento que tienes que poner pasta por adelantado y esa pasta por adelantado y que sos que tía que tampoco tienes visos de recuperarla o sea que que al final dices me voy a jugar el pan de la mesa para hacer esto entonces sí el tema por ejemplo el tema de fans de iVoox nos va muy bien porque ese piquito de dinero es el que vamos ahorrando y como hormiguita y cuando hay que hacer un pues yo que sé tienes que pillar algo con antelación hacer merchan o lo que sea pues vamos girando de ahí pero si no imposible o sea es que es imposible no se puede ya para terminar con el tema este del podcasting ¿tienes algún consejo para hacer comunidad? ¿algún consejo para hacer comunidad? sí pues mira hay varios por ejemplo yo intento responder bueno ahora llevo un atraso increíble porque desde diciembre mi vida es un jardín o sea mi vida esté tan gana ¿sabes? ahora mismo te lo digo pero por ejemplo la gente que te comenta en iVoox o en Apple Podcast o en donde sea que lo tengas alojado contesta a esa gente los comentarios de Spotify lo que puedas ¿sabes? que se sientan escuchados y que si te hacen sugerencias que las incluyas que preguntes a quién te gustaría entrevistar tú por ejemplo en tu caso a quién nos gustaría que entrevistara ¿qué hacemos? ¿qué pregunta le hago a este invitado? o sea ir creando yo creo que lo que tenemos en Misterios y Cuatro es que escuchamos a la gente se la escuchamos de verdad nos dicen oye que es que cuando decís no sé qué se pronuncia hostia pues venga y al siguiente programa oye que gracias pero pues no lo hacemos como táctica es que lo hacemos porque realmente nos sale ¿sabes? y luego ya te enteras de que es una táctica bueno ¿sabes? no sé son cosas que son intuitivas que al final con los años pues nos vamos viendo pues oye mira tenía una razón de ser no salía solo hacerlo y y estábamos bien pero resulta que ahora hay una tendencia de ah construye tú no sé es que estoy tan fuera de esa mierda que me entero hago cosas por intuición y me entero después que hay un movimiento de community building fucking in the house que no sé que yo pues muy bien pero yo lo llamo ser persona cuando me escribe una persona y me dice tenía una depresión de caballo y y lo único que me hacía reír era vosotros pues joder ¿sabes? claro pues le mandas todos los besos todos los abrazos reina del martes santo y todo lo que tú quieras o gente que dice no mira es que está ingresando en el hospital mi marido y no sé bueno le mandas un saludazo que se recupe o sea quiero decir que antes que podcaster eres persona ¿sabes? entonces ¿qué te gustaría a ti también? ¿cómo te hace? ¿por qué eres tu comunidad de otros podcasts? tú eres imagínate sigues a un podcast ¿por qué? aparte de la calidad pero ¿por qué lo sigues en plan quiero que esto pase? quiero que le vaya bien a este podcast claro sí o sea yo pienso igual un poco que tú que al final yo consejo de este tipo de la forma más potente de optimizar un podcast y la comunidad y tal yo jamás me veo vídeos de estos pero es verdad que me gusta mucho ver qué opináis pues gente que ya estáis un poco más consolidada porque me parece como que vuestro consejo va a ser más humano y más empático hacia vuestra comunidad que directamente tratarlo como números a la gente y me tienen que dar likes y para que esto se haga viral y al final yo creo que si es más importante un poco de comunidad y gente fiel que tengas un montón y sean pues eso gente números ¿qué es un viral? claro que es un viral sí y además es efímero o sea se esfuma súper rápido se queda la gente mierda porque muchos virales también recordemos que en redes el que más va a comentar y a dar por culo es el que quiere molestar el que está molesto o sea hay mucha gente que le encanta si no te dice nada y yo los llamo les llamo los parroquias ninja que son buenísimos sí porque porque yo noto que hay más hay un cariño latente que no llegan a comentar que no llegan no sé qué que llegan total y yo les llamo parroquias ninja porque hasta en los eventos vienen y hacen como así saludan con la marita y se van ¿sabes? entonces ese tipo de perfil que me flipa no va a ser gente que te comente en el viral la gente que te va a comentar en un viral va a ser qué guay no sé qué pero va a haber otra panda de salvajes diciendo no tienes ni puta idea no sé qué entonces es que los virales me los paso un poco por la figa porque no me renta o sea yo no quiero un pepinazo y que en ese pepinazo me entren 300 trolls ¿para qué? ¿para que me entren mil seguidores nuevos? ¿para qué? mil seguidores ¿quién eres tú? ¿cómo te llamas? ¿qué sabes de mi programa? ¿te vas a quedar con la foto viral? porque a lo mejor viral se hace porque me confundo diciendo un pueblo imagínate y hago un chiste un juego de palabras sin quererlo y eso se hace viral eso es lo que yo quiero que se haga viral de mi podcast o sea llevo aquí cuatro años editando como una perra ¿sabes? para que se haga viral una mierda que es parcial sobre un trabajo de mogollón de tiempo con todo el cariño del mundo porque ya viral es no o sea sinceramente paso la verdad es que bueno yo tenía algún pico así y la verdad es que viene gente un poco random vamos a llamarlo así y además lo que dices tú que luego mucha gente o sea la verdad es que también nos quedamos muchas veces con los comentarios malos pero luego hay mucha gente que te deja su visualización o su like con lo que cuesta dar like sin sin